Vamos a volver a pescar, aquí no hay horario para pescar Si andas desesperado, es más difícil conseguir pescado Mira como ese, un kilo de carnada, está bien Ese va a ser una muy buena botana Hola, qué tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, por tercera ocasión, vamos a volver a pescar Lo hacemos muy común, no muy comúnmente No muy comúnmente Lo hacemos cada que viene aquí Nano, es que a Nano le gusta pescar Le gusta la pesca Él nos dice, vamos a pescar, como de ahí pasamos ahí echados como vacas Así nos decimos entre nosotros, como vacas Porque hayan de cuenta que invernamos, Mario Solamente comemos, nos acostamos y lo mismo, repetidamente Oye, ¿cuántos crees que saque el Nano hoy? Yo creo que el día de hoy Nano sí va a pescar ni siquiera uno Porque viene decidido Viene decidido, viene con la fe Y como dice el dicho, Mario, la tercera es la vencida Así que esta va a ser la definitiva A ver si es cierto que sabe pescar aquí Tiene mucha gente, ¿no? Sí, hay muchísima gente Mucha gente aquí De hecho, esta es la playa, pues, más recurrida, más recurrente A la que más viene la gente que viene a turizar en Puerto Vallarta Esa es la playa de los muertos Exacto Todo esto, hasta allá, hasta allá, hasta allá Es la playa más céntrica Dice la gente que para pescar el horario bueno es en la noche y en la muy, muy, muy temprano Es que yo siento que diario que venimos aquí son como tipo 5 o 6 Sí, sacan Y a esta hora sacan Ajá Pero como somos muchos que estamos pescando, es la suerte Yo siento que se van avisando los pescaditos para decirles No, aquí están pescando, váyanse a otro lado Traemos de carnada, traemos pescado y camarón A ver cuál les gusta más Más bien, yo pienso que a lo que más le gusta comer, Mario, es al mar A los pescados no, güey Aquí no hay horario para pescar, miren A ver, ahorita vamos a ver si agarramos uno de esos Mira, Nano está pescando igual que tú ¿Usted sacó ese ahorita? Mira, ya viste, si se puede pescar con el colo regular Aquí se vienen con la... ¿Cómo se llaman esas? Esta ¿Caña? Caña de pescar La pregunta será, a la caña de pescar le pusieron caña por la caña Se produce mucho el azúcar de la caña No, hombre, le vas a dar todo el camarón Ese camarón yo me lo como, Nano Mucho camarón, ¿no? Miren nada más cómo pescan aquí La pesca dura muchas horas La pescas, puedes quedarte hasta 4 o 5 horas y no sacas nada Exacto Aquí es paciencia Es mucha paciencia porque si andas desesperado Creo que es más difícil conseguir pescado Voy a intentar Es que está difícil con esta O sea, no es como la que trae Nano Por lo general siempre a mí se me enreda aquí en lo que es el muelle En lo que es la base del muelle Es que es una llanta Aquí te puedes quedar hasta 3 horas sentado, ¿verdad? Sí, pero está bien cómoda Yo siento que para eso la hicieron porque hace tiempo que venimos no estaban, güey No estaban, apenas las hicieron porque... La vida es mucho pescador Ay, ya viste, estamos equivocados Son para amarrar las lanchas Son para amarrar las lanchas Son para amarrar las lanchas, ¿entonces esto? Pero también se pueden usar las sillas, ¿verdad? Cuídate, güey, pero yo... Son para las dos cosas, güey Está cómodo para las sillas Está cómodo y es para las lanchas Para peso, contra peso de las lanchas, güey Para que no se vayan al mar Porque las dejan sueltas y se van Debo que saca un pescado Que se hace niño y lo agárralo, así como lo dejo Vas a hacer trampa, entonces Nadie vas a ver Nadie vas a ver, güey Hacemos un clic ahí en el video y lo pausamos Pues sí, tienes razón ¿Crees que las grandes empresas no así hacen? Exacto, así la hacen Miren, acaban de sacar a Nemo Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo Veinte minutos, miren Y acaban de sacar esto Nosotros ya tenemos una hora Y no podemos sacar nada A ver, aquí yo siento que sí va a salir algo, ¿eh? Aquí va a salir algo Sí, sí sale, aquí sí sale Se aproxima una gran tormenta, miren Allá todo esto Como siempre Se ve que se viene la lluvia Nos vamos a quedar, nos vamos a ir Yo me voy a ir a comer tacos Pescamos tacos Al último vamos a decir Sí pescamos unos tacos Lo que sí te digo Que estaban bien alimentados los pescaditos, ¿eh? Les trajimos, mira, miren La carnada que les trajimos Yo siento que ni Pero... Les trajimos pescaditos Les trajimos camarones Nomás les faltó la cerveza Siento que ni siquiera los pescados disfrutaron el pescado ¿Por qué? Porque se los comió el mar ¿Crees que el mar se los ha llevado? El mar Es que lo que le digo a Mario Que los anzuelos que compramos Creo que tienen la cabeza muy chiquita Tienen que tener la más grande Sí, la cabeza es más grande, enano ¿Era enano? Era algo como ese Un kilo de carnada, está bien Ese va a ser una muy buena botana Es que se cae Es lo que digo Que ocupa una cabeza más grande Creo Como la de... Como la de quién? Como la de Paolo Como la de enano No sé A ver, enano Y si nos gana la lluvia Yo creo que nos vamos a mover, ¿no? No pescamos nada Yo la neta ahora sí tenía fe De que íbamos a pescar algo Lo que estaba viendo Que está cambiando el color del mar No sé por qué ¿Será que está bajando el río? Está sucio el río, está lloviendo Ah, sí, sí La montaña Sí Ya está acá Ah, no manches Ya están cayendo las botas Sí, ya están cayendo botas Y ahí viene el agua, nano Ahí viene el agua No tenemos que ir Adiós Adiós, ¿por qué viene el agua? Nos vamos a ir Ahora sí, nano Ahí viene la lluvia, Paul Tenemos que irnos Vámonos Ah, Mario Vámonos Está chido, güey La lluvia se ve fresca Lo que sí que cambió el agua De color, mira De color, güey No sé por qué Pero no moja esta agua, güey No, pues porque estamos con el aire ahorita Por eso no moja No, así se alteró el mar Mira, mira, mira Ya chocaron las pangas Ya chocaron las pangas Se viene con aire Ah, qué chido Ah, qué rico, güey Ah, nos va a aventar Ah, no, nos va a volar este aire Ah, no, nos va a volar este aire Ah, no, 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 no Y nos va a volar este aire Y nos va a volar este aire Émale, émale, émale No, 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 está al lado Ah, ya se fue la lluvia Ya se fue Ya se fue No más nos espanto No, pero mirá El aeropuerto Como vienes, hombre Pero se sentía bien chido Ah, sí, allá, sí Hasta allá, mira Pero mira cómo se ve allá Está, está, mira Está a la mitad del cerro Tapada con lluvia Y la otra mitad no Wow, qué chida Ni modo, no, no, se nos cebo Ah, miren ¿Qué trae, Paul? ¿Qué trae? Ya no sirve esto No Si no, enano Yo llegué a sacado 20 pescados Ah, duradamente Ah, qué gusto, miren Nomás imagínense el aire Que está haciendo aire Ah Está rico Vamos a volar Está a gusto, muy rico Les dio miedo a los asustados Pero como que se los lleva al aire La lluvia Sí, pero Siente chido, ¿no? Está bonito Pero, ¿ah, te lo meto allá? Al menos valió la pena No pescamos Pero miren La naturaleza Lo que sí, Paul Mira El agua, el mar Se puso muy feo A ver Póngale y salga Lo que me gusta Está lloviendo Y el sol Sí Está rico Te voy a echar porra Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Que se desamarró su lancha ¿A quién? ¿A la Kichou? Sí, Kichou Ah, ¿qué? Miren Estaba se pegando ahorita No, ya sé Está desamarró Fue la que chocó Fue la que chocó Fue la que chocó Fue la que estampó No, miren Ahorita es la última No, Calipulsi Nos rompa esa mala rama Ya se fue el agua Ahí hay nuestro corte de agua Sí Sí, dale, dale La última La última y nos vamos La última y nos vamos Como dijo Chente Ah, sí sabe No, 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 no sabe Y otra sí Me desesperó No, sí podemos Para la próxima Salvador, sí no tengo Nada que decir Allá se pesca Ahí pescó Ahí viene la lluvia Qué chido que ve eso Cogemonos ¿Qué pasa? Cogemonos ¿Nada pasa? ¿Verdad o no? No, 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 no Nada Ahí viene el agua Ahí viene el agua Está cayendo el hada Así que nos vemos Vámonos Frío Frío La lluvia ¡Gracias!